Ustedes saben todos que el ciclo de jardín de infantes es de 3 a 5 años, hay un ciclo anterior de los 45 días a los 3, que es la educación maternal y el jardín de infantes luego. Y creo que el objetivo final debe ser la obligatoriedad del conjunto, de la unidad del ciclo. Pero había necesidad de un paso previo, así yo lo pensé cuando vino la iniciativa del Ejecutivo, y que me parece que es el camino correcto, que es equiparar a todas las provincias en la unidad de 4 años que tienen apenas hoy 6 provincias. Se va a votar en general el dictamen, y en particular el dictamen de las comisiones de educación y otra, recaído en el proyecto de ley por el cual se declara obligatoria la educación inicial para niños de 4 años en el Sistema Educativo Nacional. Orden del día 834. Orden del día 834, tiempo. 235 votos afirmativos, cero negativos. Resulta afirmativa. Resulta afirmativa. justa afirmativa. coma. 350 rum.